Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y hoy estamos en... Si, esto es una nueva serie Vamos a empezar a jugar al Pitchel Piracy Hace nada que me lo compre Lo he estado probando en el portátil Así, por encima, ¿no? Más o menos para saber cómo funciona Y bueno, me parecía un juego bastante interesante Ya sabéis que son de los mismos del Terraria También, ahora no me sale el otro, del Starbound ¿Vale? Y han sacado este que es masivo ¿Vale? Se puede jugar... Bueno, te encontrarás a mucha gente, etcétera Y bueno, básicamente es eso Va de piratas, tienes que contratar a los piratas Enseñarles a cocinar, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, dicho esto, vamos a ir a partida nueva Vamos a coger el primero, como ya habéis visto, no es nada Capitán, vamos a cambiar el nombre Y le voy a poner... Y le voy a poner... Y el mundo, en lugar de piracia No, pero puede ser... El Gaming to be free, ¿no? Ahí estamos Y tenemos el Arena Mod, que es de peleas O el Campaign Mod Que es lo que vamos a hacer para hacer una campaña Vamos a darle a Start Game En teoría, debía de estar en castellano Pero, como veis, la mayoría está en inglés ¿Qué piensas de el Gaming to be free? Pues que hay muchos monstruos Misterio o Lama Hombre, Misterio A mí siempre me ha gustado lo del Misterio ¿Qué es más peligroso que sucedió en la tierra? Pues... Muy peligrosa las noches, ¿no? Una plaga O... Más encuentros con... Bueno, más encuentros con barcos ¿Qué recuerdas de tu Padlet? Pues... Hombre, voy a elegir esto de Slat Starting Pilate He was a lazy alcoholic Now I ask her Sí Y... Modern Hunger Voy a elegirme... Esto es más fácil Porque la verdad es que no conozco Y... Knockback Ahora vamos a elegir también a ese No, ya que es la primera partida Y bueno Masculino Ya que soy yo así Y... Ay Dios mío Face Vamos a cambiarla A ver ¿Qué me creyó? Así me gusta El pelo No sé qué elegirme Algo que sea diferente No... Nada de gorros Oh... Menos aún Eh... Hay muchas cosas, ¿eh? Mira, así Shirt Así Jacket Ah, me gusta Algo así Está bien Y accesorio Ah, sí Con cinturón Vamos a ir cambiando los colores Color No cambia el color Vale El gel Sí Me lo voy a poner Yo qué sé Negro O lila ¡Ey! ¿Qué me pongo de color? ¿Qué me pongo? ¿Qué me...? Mira, como me salgo otra vez un lila así raro Este Color vino Venga Shirt La quiero No sé Blanca Ya verás Para encontrar el color aquí Puede ser mortal Si existe el blanco Porque me parece que todo es el mismo Voy a elegirme la verde Jacket Me la elijo roja Ahí estamos Y el accesorio Me lo voy a elegir Así mismo Eh... Sí Me lo voy a dejar así Vamos a confirmar Y esto ya empieza Begin game Vamos allá Vamos allá A ver que... Cómo va esto Os aseguro que es... No sé Será la segunda vez Eh... Ship crew Vale El ship... Si queremos movernos Son con las flechas Aquí tenemos el barco Vale Vamos a ir Para acá Vamos a ver Eh... Aquí Vamos a ir aquí Para conseguir Bueno Investigar un poco Oye ¿Dónde está el mío? Ahí viene Ahí viene Este es parto Para interactuar Vale Aquí Solamente me dan comida Vale Me voy aquí Aquí Clean Ah, ya puedo aprender A esto Eh... Una de las cosas primeras Es... Eh... Para... Poder cocinar Y después sería el cooking También Lo que por ahora No puedo Y esto Bleeding Bandage También estaría bien Vale Vamos a mirar A ver si por aquí Hay algo interesante Mejorar el barco Etcétera Ahora mismo Me parece Tontería Pues nada Vamos a ir aquí Y nos vamos a ir A... Tiritiritiri Eh... Pues a mirar por ahí El mundo Y conseguir Oro Necesitamos 30 de oro Bueno Si le damos Me parece que era Escape Vale Podemos ver la tripulación Tenemos a Hork Que es el de estos Como veis No tiene puntos de experiencia En estos momentos Vale Y... Eh... Tu tripulación Y yo Que tampoco lo tengo Vale Le puedo cambiar El arma Cuerpo a cuerpo Y todo Vale Y... Eh... ¿Dónde estaba? Había Una cosa Que era Para ponerle El... Ah no Me acuerdo Cómo Se hacía Settings No Era aquí Era aquí Aquí Equipomento Pasivo Ah vale Pero esto Esto es Hork GIF Pase Vale Y porque no puedo Vale Pero... Si Si yo le doy No No puedo Hay que arrastrarlo No Si GIF Claro que quiero Que le dores Ah Pues no me deja Vale Pues nada Ahora nos iremos A ver Que tal Mira Por aquí llega Hork Aquí llego yo Yo soy la C De Capitán Capitán Vale Ahora si Me voy aquí Y me voy a Mapa del mundo Tenemos aquí Pirate Legendary Enemy Va a ser que no Pues no se Para donde me voy Va Para acá Vamos allá Y Sail to Destination Nos vamos a ir Navegando A ver que tal 43 46 Claro Como veis Hace falta Poder limpiar El barco Pero tenemos Tendremos que subir Interact Vale Vamos a ver Donde está El otro Uh Vamos 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 Tiene 29 Vida Ahí estamos Ahí estamos Todos A por él A por él Vamos ¿Cuánto le queda? Ay Dios mío Le queda mucho de vida Bueno Hemos quitado Casi de la mitad Ya Le queda 10 puntos de vida Ahí 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 Muere 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 Ya Muere Ya Ahí estamos Perfecto Aquí tenemos oro Vamos a cargarnos Esto Al que tenía dentro Comida No No sé lo que tenía Vale ¿Qué vamos a hacer con el castillo? Vamos a capturarlo Vale Ya tenemos castillo nuevo Y Limpio Vale Pues Hecho esto Le vamos a dar otra vez al escape Nos vamos a ir a mapa del mundo Y Tenemos aquí una isla Uno Uno Vamos a ir a por esta Ahí estamos Al que hay en la isla Hay que tener mucho cuidado con las islas Porque pueden ser peligrosas Porque pueden ser peligrosas No se para que estoy navegando Si Hasta que no llegue a estar al 100% Nada Que bonito ya mi barco Fijaos Fijaos Que grande que es Después Después ya iremos mejorando Etcétera Bueno Ya tengo 24 de oro Tenemos a este 39 Bikingino Esto no sé lo que es Oh Oh Esto puede ser interesante Vale Como suerte hay uno Vamos a por él Vamos allá No sé por qué Llego yo primero Uh Va, va, va No me digas No me digas Cuidado que Este Este pega Este pega ¿Cuánto le quedan? 28 ya Ah bueno Hemos quitado casi 20 Ahí 22 21 Ahí Tiradlo al mar Tiradlo al mar Oye, oye Que me mata a mi Déjale al otro Yo necesitaría curarme Cuidado que por las noches A ver si van a salir enemigos O algo No corre Pégale 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 Ya está muerto Ahí Bien Uy, se ha ahogado Se ha ahogado El minino Voy a mandar a este Me encanta Me encanta el ruido Voy yo también por aquí Esto no se puede coger Ni puedo interactuar con él Vale, vamos a ver ¿Esto qué es? Vale Ah, me lo puedo cargar yo Ahí estamos Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Los dos A ver si me lo cargo A ver qué es eso A lo mejor me salen animales O algo Seguro que a mí Se podrán caturar animales Con mucho he jugado Un par de días En el En un mapa Para saber cómo iba Vamos a ir Ahí estamos Tenía cosas aquí Interesantes Oye No Es chorrada Vamos a ver Uf, así que tarda Tengo 24 de oro Aún Necesitaba 30 ¿No? Para tener Ahí estamos Bueno, vamos a ver Si nos cargamos Ya estamos en el segundo día Eh, tengo 34 Podría ir al Sí, sí, sí No, yo creo que sería Lo suyo, ¿no? Lo que no sé Es cómo hacer para comer Bueno, ahora Lo miraremos Cuando nos carguemos esto Porque tenía Watermelon Watermelon es comida Eh, tengo un 78% De hambre El 77 Es hora que coma Mi gente Ahí estamos Otro cuchillo Vale 39 de oro Vale, vamos a hacer así Vamos a ir a Tu tripulación Vamos a ver Ah, aquí ya puedo Basic attack Vale Si yo hago esto Y le doy esto Vale Se le ha dado ahora Bien Bien Ahora sí Y Claro Porque gastas Vale Y le vamos a subir Eh No sé cuántos tengo Punto de entrenamiento Uno Y si quiero Entrenar esto Vale Pues Voy a subir fuerza Para Hork Voy a pagarle todo Y aquí Eh Yo no he subido Vale Pero ¿Cómo le doy Dinero aquí? Cost products Better food Vale Auto elixir Ah Le voy a dar uno Ahí estamos Y ¿Cómo le doy? ¿Y cómo comen? Es algo que no lo tengo muy claro Bueno Eh Nos vamos aquí Nos vamos a ir al castillo Ahí al castillo Al barco Vale Ya tengo lo de De esto Ahora Me voy a enseñar a mí Lo de cocinar Vale Me puedo Poner El El de esto El El cuchillito este Que mejora la cocina Yo ya he llegado A ver si llega El otro Ahí estamos Fijaos Ahí estamos Ya está Limpiando el Barquito Vale Perfecto Pues Mapa del mundo Tenemos que ir para acá Aquí había Un pirata Normalito Y después iremos A la isla A nuestra Ciudad Vale En nuestra ciudad Lo que haremos Es comprar Ya lo de cocina Etcétera Por ejemplo Ahora lo que voy a hacer Perdón Mi garganta Lanzaré primero A atacar A Al compinche Que tengo Vale Porque Tiene más nivel Etcétera Y tiene más vida Para no morir yo Vamos a ver Según lo que sea Que a lo mejor El que tengo Y a ver Que podemos hacer Contra este Que tiene Si tiene nada Ah no Tiene 29 Ya decía yo Vale Envío a este Ahora Voy yo Tengo que controlar Aquí mi vida Vamos a ver Ya tenía que dar Todo el rato A mi compañero Vamos ahí 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 Tengo 29 He debido de subir De level Ahí estamos Olé Olé Ah claro Se ha debido de tomar El El Cheat que le había puesto Perfecto Ahí estamos Tengo ya 43 de oro Perfecto Ya puedo comprar algo Que barco Que barco os gusta más Me gusta más este Me voy a quedar con este Así de claro Lo vamos a capturar Si no lo podíamos haber hundido O alguna cosilla así Y ahora si Nos vamos aquí Nos vamos a mapa del mundo Y nos volvemos A nuestra ciudad Aquí Donde hemos empezado Después ya iremos explorando más Pero ahora Me interesa Comprar El tema de cocinar Y todo Olé Level Level 4 Mi compañero Cuidado La tendría que mirar A ver Vale Hemos salvado ya el mundo Tu tripulación Vamos a ver Aquí Tiene dos puntos de entrenamiento Yo no puedo No Ese era mejorando solo Le voy a dar No sé Destreza Y Vitalidad Ahí Que aguante un poquitín más Pay all Vale Vamos a pagarlo todo Y yo Voy a mejorar Mi vitalidad Bastante Vale Para aguantar Sí Perfecto Y ahora Hecho esto Nos vamos a ir A Era este ¿No? Y el otro Que haga lo que quiera Vamos Vamos Ya soy level 3 Cuidado Cuidado Que aquí ¿Cuánto llevamos de vídeo? Más o menos Unos 20 minutos Sí Vamos a hacer 5 minutillos más Más o menos Minuto arriba Minuto abajo Ya me conocéis A ver A ver Que tal Eh Y si te vienes aquí Como te he dicho Bien A ver ¿Te quieres venir aquí? Ahí estamos Vamos a interactuar Y yo quería comprar Y yo quería comprar El cookie Ahí estamos Va Y ahora me voy A la tripulación Y el cookie Me voy a aprender yo Sí Es esto ¿Vale? Ah Claro Necesito un punto de Vale Tendremos que subir Bueno Pero esto Ya sé que se lo puedo poner Un chef knife Eh Produce mejor comida ¿Vale? Y como no tenemos Mucho más oro Etcétera Pues vamos A ir a atacar Otro barquito Ponos para acá Los dos Va Que nos vamos A ver que barquito Ponemos por ahí Pero bueno Ahora os voy a hacer Un pequeño resumen De como se mueve esto Eh Sigo sin saber Como se cocina Y se me va a morir De hambre Vale Para moveros El mapa arriba Abajo Etcétera Son los pulsores Y el wasp De toda la vida Eh También Eh Para atacar Botón de Derecho Es tu personaje Hay botón izquierdo Tu personaje Botón derecho Es el Los acompañantes ¿Vale? Para controlar A tus Ayudantes Debes de darle A ship crew ¿Vale? Para coger Y poder atacar Eh Dándole al escape Nos aparece esto Aquí ya Podemos ir a Mapa del mundo Vamos a ir a Por Este pirata ¿Vale? Y Bueno La intención es Ir mirándolo todo A ver A ver Que nos Encontramos Y Como vamos Mejorando Las cosas Puedes Capturar Los barcos Puedes Hundirlos Etcétera Yo por ahora Me quedo Con el que Más me gusta Y cuando Encuentre Un buen De esto Pues Ya Ya miraré A ver Con cual Me quedo Si lo Mejoro Si no Ahora mismo Pues necesito Ganar oro Que lo estamos Ganando Bastante fácil Este Que tiene De vida No Bah Ahí estamos Enviamos A los dos El primero Que llega Siempre es Mi Querido Capitano O sea Yo Vamos A por él Vamos Mis piratas Que ahora El tío Solo Lo voy a quedar Con este Porque tiene Más de esto Si más vaya De estas Me gustan No sé Para que sirven Pero bueno Ti 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 Ahí 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 Vamos Se ha muerto Vale He conseguido Un Cutlass Que no sé Lo que es Vamos A ver Si me cargo La urna Ahí Estamos Y que me han dado Nada Esperen Ah no Cuatro de oro Vale Pues Dándole aquí Capturo el barco Me ha gustado más Lo capturo Y A ver A donde nos podemos ir Mapa del mundo Aquí tenemos Uno Fácil Otro fácil Vamos a ir a por este Si Es que las islas No suelo ir A las islas Porque son realmente Difíciles No lo recomiendo Al principio Ahora Mi intención es Tener 20 de oro Y con los 20 de oro Compraré El El bandage Vale Que es para evitar El sangrado Etcétera Y podernos curar Después de eso Pues intentaré Contratar a otro A otro pirática Vale A ver cuánto cuesta Aunque no lo sé Este a ver ¿Ves? Este Este barco No me lo voy a quedar Lo voy a hundir Plunder Plunder Enemyship Ahí estamos Vamos Vamos Mátalo Mátalo Necesito oro Dame tu oro No lo quieres Pues te mato Ahí Al abordaje Mis piratas Ay Ah Ah Mátalo Mátalo Vamos allá Vamos Vamos Ya está casi Ya está casi Oh Se ha muerto Se ha muerto por pena No penséis más Otro cuchillito Ya tengo 19 de oro Vamos allá Ti 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 Ahí estamos Y Solamente uno de oro ¿En serio? Maldito pirata Pobre Bueno Vamos a Hundir el Barco pirata Le he dado a hundir Che Hundir Ahí estamos Pues nada Escape Mapa del mundo Y a donde nos vamos Pues estamos aquí Aquí hay una isla Pero vamos a volver A nuestra isla A la ciudad Y a ver que hacemos En la ciudad Y nada Voy a ir dejando aquí Eh Eh 70 de oro ¿Cómo que tengo 70 de oro? O sea Por hundir el barco Me dan tanto oro Ole Pues oye Ya soy multimillonario En este juego Jejeje Pues nada Espero que os esté gustando El juego Va a ser una pequeña Serie Quizás Bueno La próxima semana Empieza otro Uh He subido de level Bueno no Ha subido Hork Bueno Pues os voy a contar Eh En el próximo La próxima semana Está el Aparece Gauntlet Vale Ya por fin Van a sacar una nueva versión Y me interesa mucho Ese juego Es más Ya lo tengo precomprado Y empezaré también Una serie De este juego Y a lo mejor Lo que hago es Alternar ¿No? Un día este Y un día El otro Es decir A lo mejor El lunes Viernes Pixel Piracy Y el miércoles Domingo El El Gauntlet No lo sé Tengo que mirármelo muy bien A ver como lo hago Y nada Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadilo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós